Empezaron los problemas Busca de algún modo de encontrar su libertad El cerrojo que le aprieta le pone cadenas Y nunca descansa en paz Y tu dignidad Se ha quedado esperando a que vuelva Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Hundiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir En el túnel del espanto Todo se hace largo Cuando se iluminará Amarrado su destino Sin ser testigo De su lento caminar Tienen hambre sus latidos Pero son sumisos Y suenan a su compás La alegría traicionera Le cierra la puerta O se sienta en su sofá La alegría traicionera Y tu dignidad Se ha quedado esperando a que vuelva Que nadie calle tu verdad Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Hintiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir Que nadie calle tu verdad Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Que nadie te haga más llorar Hintiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir ¿Tú no lo hacen? Que ni una casa en la cama ¿Verdad? Yo lo amo siempre ¿Tu madre cuando hace? Nada ¿Tu madre cuando hace la cama? Todo el día ¿Mi noche? Mi madre la hace cuando yo llevo colegio, ¿eh? Yo llevo colegio, cuando estamos en casa tenemos que ayudar, ¿no? Porque la mamá, la mamá es en casa. Hay un placer cuando llegue del colegio. Ya, porque la mamá tiene muchas tareas, ¿sí? En cada lado, ¿vale? Es un peso que le quitamos a la mamá. Hay una mamá que le da a la mamá en casa. Y también hay una mamá, ¿ya? ¿Vale? Sí, hay una mamá que está bajando. Ya, sí. ¿Cómo? ¿En el daño? ¿En el daño? ¿En el daño? Y se cambia, y se cambia. Cuando va, hay un poquito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡No! 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 ¡ έ evidad! ¡No! ¡No! ¿El revié, el revié? ¿No van gracias a su lado? Ahí. Bueno, pero ahora... ...es que recomendamos que... ...es que aceptemos otra cosa. Y con esta la presidenta... ...me zomo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.